El bando de policía dice que si cortas una flor en un jardín, te van a llevar acá a barandilla, te van a tomar las huellas digitales y te van a retratar. Si haces pipí, por supuesto que te va a pasar lo mismo. Son faltas administrativas. Qué pena que a todos los miones les vayan a poner una tacha y que el día de mañana ellos quieran ser regidores o diputados y aunque no es delito, van a estar fichados. Eso se tiene que quitar. ¿Por qué? Porque cortar una flor es una cosa, pero talar los árboles que están talando en toda la región serrana aquí de Sinaloa, no lo ven. Camiones y camiones pasan cargados de troncos de todas las maderas finas que tenemos. También las jabas se hacen con un tipo de madera que hay aquí en la sierra. Ahí sí no te pasa nada porque es el poder. Pero a los pobres, a los pobres que cortan una flor, eso sí van a ser fichados. Entonces, nosotros creemos que no solamente nos debemos de contentar que te digan, el bando de policía se va a revisar, estoy de acuerdo, el bando de policía se va a revisar, pero está en vigor, que no se te olvide a todos que vean este hermosísimo espacio que nos da la televisión, para la... no es la televisión, perdón, es... Internet. Internet. El Internet. Que no se te olvide que está en vigor el bando de policía. Y si lo van a revisar, deben de decir, ahorita no se va a aplicar y luego, ya que lo revisemos, sí se va a aplicar. Pero que te retraten, no puede ser. No puede ser que a la gente... Lo más cerquita que tenemos es el policía. Eso es lo más cerquita que tenemos. ¿Por qué lo quieren poner de verdugo? En vez de acercarlo al pueblo y decirle, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. No, yo te voy a llevar a la barandilla y te va a ir re mal. No, yo te voy a dejar.